¿Qué pasa? Ahí tenéis mi hijo ¿Qué tú no quieres, Piolín? Ella es la investigadora de la casa ¿Qué pasa? Vente Ven aquí conmigo Vamos Sube 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 aquí conmigo Ahí Cuenta comer con tu hermano Ahí tienes ahí mi hijo Mira ¿Qué pasa? ¿Que si nos lo doy con la mano no nos lo coméis o qué? Mira, toma ¿No queda lo loco en la manita? Toma Starly ¿No queréis? Qué raro Estáis hinchados, ¿no? Con la barrita esa que os había puesto Ya no queréis más Dale Dale ¿Qué haces? Vente aquí Ven Ven Vente Vente ¿Y tú no quieres comer? ¿Ya estás llena? Ay, ella que ya está llena, mirala. ¿Y tú no quieres comer? Lo que le gusta es que le agarra así en la cabecita, así. Esto le encanta a él. Ay, qué gustito. Qué gustito de Kelly. Ay, ay, ay. Igual si por los laditos también le gusta. Ay, 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 ay. Ay, qué gusto, madre. ¿Eh? Ay, 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 ay. Y este está haciendo aquí una maleza de sofá. Se está comiendo tormijo pero lo está dejando perdido. Ahora me va a tocar pasar la aspiradora. o no. O a la Raluca decirle qué pasa por aquí. Está por ahí la Raluca limpiando. Raluca, ahora te subes aquí al sofá. No pasa nada, tranquilo, que es la Raluca, hija. Ven, come. Come, ventilo. Ahí te lo descenda. Has comido una pluma? Eso no era? Esa no era? Esa no era. Estás comiendo una pluma? Esa no es. Esa no es. Me pido bien, se come las sobras. Es avaricioso, piolín, que te veo, que te pones encima para que no comas a Starly, que felices, si es que dicen que quien fuera perro, pero quien fuera ninfa. Salen, cagan, te cagan donde quieren, echan la mea donde quieren, se pegan en la duchita, en la bañerica que tienen, comen a todas horas, salen cuando quieran a dar una vueltecita, si es que que mas quieren. A ver si tenemos que comprar un nido, a ver si nos ponen huevos, eh Starly. ¿Tu vas a ser aquí el que insemine a la piolín o que? Tienes que ser el buen papá, que de momento es un poco malote. Piolín, mira la que buena que es. Fíjate, te agranda a ti, Starly. Que yo te daba la papillica, y eso ya ni te acuerdas. ¿Eh Piolín? Mira, ya viene por ahí la raruta. Raruta. La mala raruta, venga. ¿Te apetece hacer clases de canto? Venga, va. Enseñales como dices, hola. Hola. A ver, enseñáselo. A ver la boca. Ah. Ah, ¿no quieres? Pues nada. Ahora. A ver, muerdas. Que querías tú ser el primer plano, eh. Venga, va. Enseñales tu plumaje. Así, date la vueltecita, que te vean. Lúcete, lúcete, venga. A ver, tú. ¿También te quieres lucir? Ahora, ahí. Pues antes, delante a la cámara, de lado. Muy bien, ahí. Pues nada, chicos. Me voy a quedar un poquito más con ellos. Y nos despedimos ya. ¿Verdad? Y nos salimos a los followers. Adiós.